La reflexología y la escuela histórico-cultural. En Rusia, buena parte de su población iba a estudiar a Alemania. Por esto, tenía una gran influencia por parte de Ubuntu. Su método experimental era la mayor herencia, en especial en la reflexología. La fisiología rusa tenía un enfoque materialista y recogía las tendencias dominantes en Europa. Consideraba al ser humano como una unidad. Los procesos físicos y mentales son entonces uno. Sostenía que el cerebro y el sistema nervioso explicaban el comportamiento y se le daba importancia a la actividad refleja, la cual es la forma de respuesta al organismo ante estímulos. Un personaje importante fue Iván Mikhailovich Sechenov, que estaba en contra de lo a priori. Él buscaba las bases fisiológicas de los procesos psíquicos. Según Sechenov, no existían diferencias entre las especies, solo de distintos grados, y a través del individuo se estudia al medio, siendo este visto como un estímulo importante. La reflexología. Vladimir Beshterev estudió los procesos fisiológicos, la recepción, la asociación, la cual se crea por experiencias, y la reacción, o sea, la relación del individuo con el medio. En la reflexología, lo mental y lo físico no son procesos paralelos, sino que están unidos. La reflexología influencia a la psicología en varios campos. Trae la pregunta sobre los procesos neuropsíquicos, la inhibición y, sobre todo, la psicopatología. Además de esto, liga el comportamiento social con la actividad neurológica. Es en la reflexología donde surge el reflejo condicional, es decir, la concepción del estímulo condicional, que significa que no responde al deseo de la persona, y el estímulo incondicionado, que significa que responde a la supervivencia o deseo. Además, plantea la importancia de la asociación, entre estímulo condicional y respuesta. Se puede decir que la reflexología tiene una enorme influencia en la psicología conductual, desde su enfoque materialista a su experimentación con animales. Es indudable el peso que ha tenido en el nacimiento de lo conductual. Las ideas de los estímulos condicionales e incondicionales y la asociación son ideas que todavía son vigentes en este campo. Ver al ser humano como la unidad de procesos del cuerpo y la mente es un debate vigente hoy en día en la psicología.